Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Garza Resistente. Mi nombre es Francisco Galasso y hoy tenemos el tercer episodio de esta serie de mirada que le dimos a Ubuntu 2304 Lunar Lobster. Así que hoy vamos a ver las tres distros, los tres sabores oficiales que nos quedó por ver, que son Subuntu, Lubuntu y Ubuntu Killing. Así que vamos con la intro y derecho al video, así vamos rápido. Lubuntu. De todas las versiones, esta debería ser la más rápida. Usa LXQT. Estaba dudando si Lubuntu venía con LXDE todavía. Ustedes saben, LXDE y LXQT en realidad es lo mismo pero con la diferencia de que uno utiliza librerías QT y el otro librerías GTK. Está usando LXQT y bueno, a ver, primera impresión, el wallpaper es horrible. No tiene aparte como mucha, como buena definición, así que ahí ya arrancamos mal. Pero vamos a hacer el proceso de instalación para ver qué nos encontramos. Calamares. Tenemos el instalador de calamares. Vamos a a instalar el sistema. Esto ya todos lo conocen, así que lo voy a pasar súper rápido y nada más vamos a fijarnos cuánto demora. Bueno, se me acaba de ir el instalador. Solo. Pensé que yo sin querer había cambiado de escritorio, pero no, se fue el instalador. Crayó el instalador. ¿Qué pasó? Vamos a intentarlo de nuevo. Bien. Ahora sí pudimos. Esperemos que no tengamos ningún problema al reiniciar esto. No pude fijarme a fondo en lo que duró la instalación. Sí les digo que la imagen ISO es la más liviana de toda la familia, 2.9 GB. Pero la instalación no demoró tanto. Por supuesto, era el segundo intento, ¿no? No demoró tanto. Lo que pasó la primera vez, la verdad que no sé. Y eso ya le resta puntos. Bueno, esto, este gestor de bienvenida, no me acuerdo de qué es. Esto debe ser, este, simple display manager, o sea, el mismo de KDE, pero feo. Es decir, sin ningún tema. Esto es simple display manager, feo. Versión fea. Así que vamos, vamos a entrar al Ubuntu. Bueno, lo bueno es que me tomó la configuración, aunque otros lo hicieron. Y bueno, lo primero que veo es que la primera impresión no gusta estos, no sé por qué, todo feo acá. Me siento en un lugar feo. No me gusta para nada estéticamente, ¿no? Vamos a ver lo importante, que es el rendimiento. Bueno, viene con HTOP y con NeoFetch instalados. Y como verán, está funcionando con 502 megas de RAM. O sea, súper liviano. Ustedes saben, LXQT, digamos, o cualquier escritorio LX, ya sea el LXDE o el LXQT, son entornos sumamente livianos para resucitar equipos viejitos y que tienen como gestor de ventana Openbox. Tanto LXQT como LXDE, el gestor de ventanas es Openbox. Con lo cual, es más livianito. De todas maneras, por un pelín, está usando más el procesador que, por ejemplo, Ubuntu Mate. Pero nada, ¿no? O sea, mínimo, mínimo, mínimo. Bien, mismo kernel que todas las demás versiones. Tenemos como entorno de escritorio LXQT, presión 1.2, que es la última, última también, con el gestor de ventana Openbox, como les decía. Tema ArcDarker. Y tiene 1893 paquetes y calculo que es 7 snaps. No sé por qué se cortó. Bueno. Tiene 7 paquetes de snaps. Lo mismo que los demás, ¿sí? Firefox también con snaps. A ver, veamos qué tan bien va Firefox aquí. Aquí, lo sentí que demoró un poquito más. Pero es una sensación. Dentro de todo, mejoró muchísimo. La composición no está funcionando, digamos, mejor dicho. El compositor que trae, que debe ser Comptom, ni siquiera debe ser Pecom, debe ser Comptom, obviamente, miren, me hace o me dibuja este recuadro en la ventana. ¿De acuerdo? No es lo más bonito, pero sí es ligero. A ver, entonces. Facilidad de instalación. Yo acá no le voy a dar muchos puntos porque me crasheó y no me gustó para nada, ¿sí? Consumo de recursos, sí, 10 puntos porque la verdad que no ocupa mucho. Son 500 megas y la verdad que hace un uso del procesador también mínimo. Con respecto a la fluidez. Y sí, anda todo inmediato. Esto es... Vuela porque tiene Openbox, así que no hay opciones. Miren, esto es inmediato. Abre el gestor que esto debe ser PCMAN FM. Perdón. Esto es... Ah, claro, PCMAN FM versión Qt, escrito en Qt. También súper ligerito este gestor de archivos. A mí me encanta este gestor de archivos. Tiene algo que no se lo vi a ningún otro que es esto. Un acceso... Podemos usarlo como lanzador de aplicaciones directamente desde el gestor de archivos. ¿Ven? Miren, vamos a abrir el LibreOffice. Ahí está. Súper rápido. Vuela. Esto vuela. Y está lindo el tema. Es un tema tipo plasma. Está muy bonito. No me desagrada. Sí, obviamente no tiene el brillo que tienen los otros. Pero cuando uno tiene que resucitar un equipito, ¿ves? Por ejemplo, no tengo esto de hacer snapping en los bordes. Sí, porque Openbox no tiene esa funcionalidad. Hay que hacerlo todo con atajos de teclado. Que acá no se lo han configurado tampoco. Pero se puede configurar. Se puede editar el archivo para que uno pueda hacer con atajos del teclado un pseudo-tiling. A ver, opinión personal. A mí este entorno creo que es el que menos me gusta de todos. Junto con Mate van a ir a la cabeza de los más feuchos. Pero además, ¿por qué feuchos? Porque si yo quiero velocidad, instalo Openbox. Y listo. Instalo Openbox, instalo Tintu, instalo, no sé, un Rofi. Y salgo andando. Y voy a estar usando mucho menos que acá, inclusive. Pero bueno, si para un principiante que necesita revivir la máquina, instalar esto puede ser una alternativa. Porque uno, un principiante, lo va a saber usar. Es decir, sabe que tiene acá el calendario con unos colores que no se pueden ver bien. Esto no está muy legible. Sobre todo la fila de los sábados y domingos no se ve bien. No me gusta. Tiene que ver con el tema, ¿no? Las notificaciones, bueno, son muy escuetas, digamos. El applet de red, el applet de sonido. Bueno, ven, el applet de sonido es un applet a los Windows XP. Digamos, no esperen otra cosa. Acá no se va a integrar un reproductor de música dentro de este applet. No va a pasar eso. Pero la función es otra. Esto está pensado para revivir equipos viejos. Y la verdad que creo que para revivir equipos viejos. En manos de personas que no puedan instalar un Openbox con un Tintu o con un Polybar. Y claro, esto es una solución más que algo, pero espectacular. Lo tengo que decir. Es súper, súper fluido. Facilidad de uso. Y es fácil. Porque una vez instalado, una persona sabe que aprieta acá y tiene acceso a sus programas. Puede buscar por categorías. En eso sí, no hay ningún problema. Es fácil de usar. Quiero ver que... Tiene gestor de paquetes MON y Discover. Trae dos gestores o dos tiendas de software. Discover es la clásica tienda de KDE. Esto es la clásica tienda de KDE. Y MUON es una tienda muy usada. Creo que, si no me equivoco, en algún tiempo la traía Manjaro. ¿Qué es esta? También esto es más parecido a Synaptic. No es tan gráfico. Así que, bueno. La versión del escritorio, en este caso de LXQT, está en la última. Y vamos a ver, por último, si podemos embellecer un poco esto. Porque este wallpaper que dijeron está horrible. Está como desenfocada la imagen. No sé. Está... Está fea. A ver. Supongo que será acá en Preferencias del escritorio. El XQT no tiene para previsualizar. Voy a tener que hacer así. Y verlo de esa manera. A ver. Encima no me previsualiza todo. A ver si podemos subirlo. No. A ver. Vamos a hacer así. Y así. Y, uff. Hay que aplicar. No previsualiza. Bueno, una linda imagen. Mejor que lo que estaba recién. Pero hay que entrar así. Examinar. Abrir. Hay que dar muuuchos pasos. Porque no previsualiza. Hubiesen puesto Nitrogen. Y se acababa el problema. A ver. Capaz que está Nitrogen. Ni... No. No está Nitrogen. Bueno. El sistema de gestión de wallpaper de LXQT es horrible. Lo tengo que decir. Así que en cuanto a lo que es personalización y estética. Desaprobado LXQT. Como casi siempre en realidad. Si quieren algo liviano con un entorno de ventanas open box. Prueben Archcraft. Y Archcraft estéticamente es una... Es la joya de la corona al lado de esto. Que es horrible. Pero es liviano. Hay que decirlo. Esto para una... Para revivir una PC y darle una segunda oportunidad. Está bueno. Así que bueno. Vamos a ir al siguiente. Ubuntu Killim. La imagen ISO es la más pesada de todas. Pesa 6.1 GB. Tremendamente pesada. Y de todas las... De toda la familia Ubuntu. Esto para mí es terreno desconocido. Vamos a ponerlo en español. Y vamos a ir a instalación de una. De todas maneras esto es como ya ven Ubiquity. Así que no hay nada que descubrir acá. Vamos a ver. En todo caso calculo que tendrá diapositivas en chino. Es lo único que me puedo llegar a esperar de distinto. Bien. Acá voy a leer un poquito porque para mí es nuevo esto. Un entorno de escritorio nuevo. Diseño nuevo. Conciso. Y fácil de usar. UQI 3.0. Yo esto sinceramente... Sí, obviamente leí noticias de UQI. De este coso killing. De esta nueva distro. Pero sinceramente nunca... No miré ni una captura de pantalla. No tengo idea. De este entorno... UQI. UQI 3.0. Bueno, la diapositiva no pasa. A ver, vamos a pasarla nosotros. Panel UQI. Previsualización rápida. Fácil gestión de notificaciones. Y estilo unificado de complementos. Centro de control UQI. Esto no será... Esto es... Deepin Linux, me parece. Por esta fotito. Esto parece Deepin. Aplicaciones llenas de características. Intala aplicaciones de la serie Killing. Persiguiendo la máxima experiencia del usuario. Quiero creer que se está refiriendo a que tienen aplicaciones propias. Bien, habla de que funciona en todas las arquitecturas. En Intel AMD y ARM. Miren, mira vos. Tienen versión para ARM. Que me sigue mostrando botones en chino. Espero que... Va a ser un problema. Si después en la instalación final tengo todo en chino. Uff. Otra instalación veloz. También 5 minutos. 5 minutos. Y monedas. La verdad que súper rápida. Y vamos a arrancar con Ubuntu Killing. Tiene una pantalla bienvenida. Bastante bonita. Mucho más linda que lo que es LXQT. ¡Apa la papa! Que chiquitito que se ve todo. Está configurado con una resolución. Pero hiper. Vamos ya a modificar eso. Pero qué lindo está esto, eh. Linda foto. Esto parece... Perdón. Deepin. Muy parecido a Deepin. Sí, esto es Deepin. A mí no me... A ver. Primero vamos a ver la resolución. Porque se ve muy... Está en 2560. Ahora sí va a andar esto. Hermoso. Bueno, está en inglés. A pesar de que le pedí que me lo entran en castellano. Bueno, pero por lo menos está en inglés y no en chino, ¿no? Si no es en chino, estaríamos en un problemón. Y esto... Y esto... Esto... Ucuy. A mí me huele a... A ver. Bloquear el panel. Esconder el panel. ¿Dónde lo quiero poner el panel? Arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Esmal, medium. Ah, el tamaño. El tamaño de la... El ancho del panel. Vamos a poner esmal. Modo oscuro. Está muy bien. Y mostrar la vista de tareas. No es Dipping este panel. Tiene para previsualizar las ventanas. Todo con transparencia. Muy bonito, ¿eh? Es muy parecido a... A Dipping, ¿eh? Sí, pero no es Dipping. De hecho, Dipping no tiene este calendario de Popup. Sino que simplemente... Clickeamos y se aparece... Abre la aplicación de calendario. Esto parece KDE. De hecho, esto debe estar escrito en QT. Estoy absolutamente convencido que esto debe estar escrito en QT. Y tenemos acá un centro de notificaciones. Muy bonito. Lástima que no está todo traducido al sistema. Qué lástima. Tenemos plugins, el clipboard. Todo con animaciones muy bonitas. Qué lindo, ¿eh? Miren el centro de conexiones. A ver. El menú, el control de volumen. Muy a lo Windows 10, Windows 11, le podría decir. Esto, miren, se puede hacer que desaparezca el System Trade. Dice que hay que actualizar. Acá tenemos la... Estoy haciendo la review del escritorio porque es la primera vez que lo veo, ¿no? Tenemos la bandeja de aplicaciones abierta. A ver. Este es el gestor de archivos. Que en algún lado me tiene que decir cómo se llama. A ver, acá. About. Peony. Gestor de archivos Peony. Evidentemente, este es el gestor de archivos propio del entorno Killing. Es un gestor de archivo que me hace acordar al de Deepin Linux. Bueno, tiene esto para hacer el snapping. Bueno. Transparente. Está muy bonito esto, ¿eh? Creo que le nació competencia... Esto es igual a Deepin, ¿eh? Que tocan ahí y lo convierten en lanzador a pantalla completa. Y si volvemos a tocar acá, vuelve a ser un lanzador común y corriente. Acá está mostrando todas las aplicaciones y la podemos poner por categoría, supongo. No. Esto es como Windows, ¿ves? Ordenado alfabéticamente. Y esto será por categoría, no. Ahí está. Este botoncito. Internet. Video. Juegos. ¿Qué tal, ah? Está muy bonita este Ubuntu Killing. Bueno, bueno, vamos a lo que vinimos. Ah, bien. Tiene la terminal de mate. No tiene terminal propia todavía este entorno. Vamos a instalar el H-top y el Neo Fetch. Vamos a instalar el H-top de este lado. Y este es un poquito más pesado este entorno. Igual no tanto. El uso del procesador, bueno, ahí subió un poquito. 4%, 6% y ocupa 847 megas de memoria RAM. Bueno, más pesadito. Y vamos a ver acá el Neo Fetch. Y vamos a ver acá el Neo Fetch. Bueno, acá tenemos el Neo Fetch de Ubuntu Killing. El mismo kernel. El kernel tiene 7 snaps. Tiene 2080 paquetes instalados. Y acá está, como decía, 892 megas de consumo de memoria RAM. Un poquitito más pesadito. Pero no mucho, ¿eh? Y lo mismo que los otros. En cuanto a lo que es los snaps instalados. Vamos a ver qué tal se comporta Firefox acá. Igual que el resto. Igual que el resto. Así que, nada mal. Cuanto a la fluidez. Hay algo que no me está gustando. Que es una cierta lentitud en el efecto. ¿Ven? Lo noto como muy lento. Pero quizás sea una cuestión que se pueda configurar. Como es la primera vez. No quiero sacar una conclusión errónea. Alguien que haya usado esto. Me puede aclarar si es así. A ver. Vamos a ver acá. Ya que está el tema de los fondos. Y no veo ningún lugar donde se pueda configurar los efectos de escritorio. Es decir, esto evidentemente ya viene configurado así. Y mucho no se puede tocar. Acá tenemos para elegir el tamaño de la fuente. Para bloquear la pantalla. Y básicamente todo lo que tiene que ver con el tema. Así que veamos. Voy a pegar una mirada. Sistema. Para personalizar la red. La cuenta. Estos son los clásicos paneles de control ideales para nuevos usuarios. Es decir, estos paneles de control le pasan el trapo a lo que es el panel de control de Windows. Que cada día es peor. Esto está muy simple. Muy fácil. La verdad que tiene el gestor. Esto es el Network Manager de Killing. Tiene una aplicación para hacer este. Para escribir en dispositivos USB. Tiene aplicaciones propias. A ver. Escribamos Killing. A ver que nos sale. Killing Assistant. Y Killing Software Center. Vamos a abrir el software center. Apa que lindo. Esta es la primera vez. Sí, ya sé. Vamos a actualizar. Porque es lo que corresponde. Ah, que bonita animación. Miren esto. Ahí está. Uh, pero está en chino. Está en chino, muchachos. No, acá no. Así no me sirve. No entiendo nada. Y había otra cosita más. A ver, el Killing Assistant. Esto se me hace que es un asistente de voz. No sé por qué se me ocurre. No. Es un limpiador. Es como. Esto es como el Stacer. Bleach bit. Pero bueno, también tiene. Para informarnos del sistema. Estas cosas la verdad que. Medio que no me. Me parece que no. Ni suma ni resta. Pero está. Por lo menos demuestran que quieren hacer cositas propias. Y se quieren diferenciar del resto. Y eso está buenísimo. Vamos a ver los fondos. ¿Dónde está? Acá. Bueno, este que trae por defecto me encanta. Está muy lindo. Estas son fotos en serio. Estas son fotos en serio. Fotos bien tomadas. Fotos tomadas por profesionales. Sí, sí. Estas son fotos tomadas. Por profesionales. Y editadas. Porque esta es una foto obviamente con una edición posterior. Bueno, tiene muy bonitos fondos. Todos. Fotográficos los fondos. Eso se aprecia. Así que. Bueno. Me voy con un buen sabor de boca. De Ubuntu Killing. Con su escritorio. Ucuy. Tenemos para elegir el tema blanco. El que estamos usando. O el tema oscuro. Ahí está. Demoló un poquitín en cambiarlo. A ver. Le damos. Este es oscuro de verdad. El negro negro. Y tiene para que cambiemos. Bueno. Los iconos no. No trae ningún tema. Salvo el incorporado. Pero sí el cursor. Podemos ajustar acá. La transparencia. Miren. Sólido o transparente. Casi en un 100%. Lo vamos a dejar acá. Tenemos para configurar el protector de pantalla. Bueno. Perdón. Este es el bloqueo de pantalla. Y este es el protector de pantalla. Y si queremos que aparezcan los iconos. En el escritorio. Pero no se fueron. Siguen estando ahí. Bueno. Punto Ucuy. Facilidad de instalación. Sí. Porque uso Ubiquity. Así que. Eso. 10 puntos. Consumo de recursos. Bueno. No. Me tengo que dar un poquito menos. Porque la verdad que. Es un poquito más pesado. Gráficamente. Tiene cosas muy bonitas. Estéticamente. Quizás. Hay cosas que hay que trabajarla. Esto debe ser un entorno bastante nuevo. No recuerdo desde qué año existe esto. Pero esto es un entorno. Dentro de todo. Bastante nuevo. Pero que se lo ve bastante. Bastante pulido. Está bastante bien. No sé si es algo que yo usaría en el día a día. Pero. Sí. Está bueno. Y tiene una fluidez interesante. Esto parece Windows 10. Me hizo acordar a Windows. Sí. Es muy parecido. Este. Es bastante fluido. El sistema. Tampoco es un sistema muy pesado. Pesa 800 megas. Así que. Y esto es. Para mí esto es competencia directa. A VIPIN. Sinceramente. Me parece que a VIPIN le salió un competidor bastante serio. Bastante serio. Y por algo Ubuntu lo incorpora como sabor oficial. Ojo. Ojo con eso porque VIPIN no es sabor oficial. Y Ubuntu Killing sí lo es. Y bueno. Me imagino que habrán tenido en cuenta la seriedad del proyecto para incorporarlo. Así que. Se lo ve muy lindo. Estéticamente. Es muy bonito. Obviamente tenemos problemas con lo que es la traducción. Pero bueno. Es muy lindo. A los novatos que les gusta ver todo esto. Hay candy. Les va a encantar. Y a los no tan novatos también. Si hay gente que les gusta. Miren que lindo estos efectos de transparencia. Esto es. Digamos. Todo muy agradable. Muy bonito. Está todo muy bien diseñado. Así que me voy con un buen sabor de boca. Ubuntu Killing. Facilidad de uso. 10 puntos. Esto es muy simple de usar. Muy muy simple de usar. La fluidez es buena. El consumo de recursos es un poquito más pesado. Y lo que es la parte estética. 10 puntos. Con los wallpaper que son hermosos. Todo muy cuidado. Muy bonito. Miren la interfaz para apagar el sistema. Por supuesto. Está en inglés. Y eso le resta a Ubuntu UQI. Pero la verdad. Esto es un entorno que lo voy a tener presente. Lo vamos a mirar de cerca. Porque está. Está muy bien logrado. Bien. Llegamos a la última distro. Recuerden que. Como les comenté. No voy a probar mi Ubuntu Studio. Que son distros específicas para ciertas tareas. Ni el Ubuntu. Exactamente lo mismo. Estamos en la última de la familia. De entornos de escritorio de Ubuntu. Que es. El entorno del ratoncito. Yo en esta distro. Si estuve mucho tiempo. A medida que. Hace muchos años. Cuando mi netbook. Ya empezaba a no poder. Tolerar. Sistemas como KDE. KDE4. Genome. Genome 3. Ya era muy pesado. Para mi netbook. Siempre caía en alguna distro con XFCE. Y la primera distro con XFCE. Obviamente que probé. Fue Ubuntu. Y. Estuve bastante tiempo en Ubuntu. Y la verdad que siempre. Yo le tuve mucho cariño a esta distro. Y a este entorno de escritorio. Bueno. El instalador no ha cambiado en nada. Vamos a ver cuánto demora. No ha cambiado absolutamente nada. Creo que ni los colores de las diapositivas. Pero bueno. Siempre hay un refrán que dice. Lo que funciona no se tiene que tocar. Y esto siempre funcionó. Las diapositivas si son nuevas. O por lo menos. Yo no recordaba haberlas visto. Y listo. Acá se terminó. No hacen. No pierden mucho tiempo contando. Qué programas trae. Qué programas se pueden instalar. Y todo eso. Sino simplemente habla de. Los medios para. Obtener el soporte. Ayuda. Sobre todo en la comunidad. Bien minimalista como es Ubuntu. Bien. La instalación terminó. Súper rápida. Súper. Súper confiable. Sin errores. Como tiene que ser. Bien. Y acá estamos señoras y señores. En. Subuntu. 2304. Que sigue siendo. El mismo Subuntu. De toda la vida. Porque no. Si hay algo que no hacen en XFCE. Es. Modificar mucho. Y. Y Subuntu tampoco. Porque de última. Alguna vez. Les podrían sorprender. Poniendo los paneles en otro lado. Pero no. Este. Acá tenemos el panel superior. Con el calendario. El clásico calendario de XFCE. Nada del otro mundo. El applet de sonido. El applet de energía. Y las notificaciones. Y las notificaciones. Y la red. Todo esto. Es una barra de tareas. Y acá tenemos el clásico menú whisker. Bien a lo Windows 7. Con las categorías. Y demás. Si. Vamos a abrir la terminal. Consumo de recursos. 10 puntos. Si. 590 megas. Es algo absolutamente normal. Para XFCE. Se podría hacer. Con menos recursos. Si. Por supuesto. Se puede hacer. Pero hay que cambiar un montón de cosas. Entre ellas. System D. Que acá como ven. Miren. Todo eso. Que por ahí. Se hace más pesadito. Es por culpa del System D. Y no quiero entrar en polémicas. Este. Porque tampoco aparte. Es que. Lo. Achancha al sistema. Si uno le quiere ganar. 100. 200 megas de RAM. Bueno. Por ahí habría que. Reemplazar System D. Por otro. Como System 5. Pero. La verdad que no. No. Hoy en día. 580 megas. Es súper liviano. El uso del procesador. Está súper correcto. 0%. 1%. Es decir. Súper correcto. Muy bien. Su Ubuntu. En este sentido. Vamos a ver el NeoFetch. Bien. NeoFetch. Bueno. Mismo Kernel. Que todas las demás. Tiene 1758 paquetes. Bien. Tiene 7 snaps. Bien. Porque es el mínimo que pone Ubuntu. Firefox está con Snap. Bueno. El tema Greybird. Que es el tema que vienen usando hace 15 años más o menos. Los iconos Elementar y XFCE. Bueno. Eso ya es como una marca de. Un sello de la marca Ubuntu. Este tema. Y 590 megas de uso. Nada mal. Nada, 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 nada mal. Tiene XFCE 418. El último, el último, último que sacaron. Ustedes saben que XFCE actualiza lento, pero seguro. Así que bastante bien. En cuanto a facilidad de instalación, 10 puntos. Consumo de recursos, 10 puntos. Fluidez. Y sí, fluidez. Esto va a andar fluido. Miren. Con esto no hay glitches de ningún tipo. No tiene el efecto snapping. En XFCE. No me acuerdo si lo tenía o en este caso si lo tenía lo sacaron. Pero no tiene. Si tengo. Con doble clic. Puedo maximizar. Y minimizar. Anda todo muy bien. Vamos a ver Firefox. Qué tan lento arranca. Teniendo en cuenta que es Snap. Pero que en Ubuntu no me demoró mucho. En BootGC sí. Y acá un poquitito. Pero nada grave. Y en teoría. La segunda vez ya tendría que ir mucho más fluido. Un pelín más rápido. Pero bueno. Dentro de todo. Como dije. Snap ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho Snap. Obviamente habría que instalar otros Snaps. A ver cómo se comportan. Pero en principio. Yo veo que anda muy bien. Fluidez de Xubuntu. Impecable. Facilidad de uso. Y esto es muy simple. Creo que XFC es un entorno también ideal para los principiantes. Y más cuando no le hacen muchas cosas. Es decir. Yo hablo acá. El gestor de archivos. Y van a ver que tengo un botón a la antigua. Como era XP. El botón grande. Con el icono y la descripción. Es una interfaz muy cómoda. Muy fácil de usar. No tiene nada extraño. Así que facilidad de uso. 10 puntos. Versión del entorno. Como les dije. 4.18 de XFCE. La última. Y bueno. Vamos a ver los temas. Y los wallpapers. Los wallpapers. Este me gusta. Bueno. Tiene imágenes. Tiene los clásicos. Este clásico de XFCE. Montañas. Esto que parece una pintura al óleo. Bueno. Tiene una mezcla de fotos. Con abstractos. Estos. La verdad que me parecen espantosos. Son horribles. Pero bueno. Igual quédense tranquilos. Que en internet hay miles de tutoriales. De cómo embellecer XFCE. Se puede hacer perfectamente. Y lograr sistemas muy bonitos. Muy bonitos. Subuntu es algo que siempre vino así. Como muy feguchón. En cuanto a su. En cuanto a su apariencia. Y de hecho miren. No trae muchos temas. Más allá de Newmix. Y Greybird. Y bueno. El clásico Adwaita. Así que este. XFCE. También aprobada. Aprobada. Me voy. Me deja más tranquilo. Porque después de Unity. Y de Buji. Ya me estaba quedando mal. Pero este. Subuntu. Digamos. Lo bueno es que no cambian nada. Subuntu nunca cambia. Y como es algo que funciona. Lo que funciona. Se mantiene. Lo que si. Para la próxima. Un temita. Nuevo. Podrían poner. Pero bueno. Este. Con esto. Vamos a cerrar. Subuntu. Y terminamos. Las nueve. Versiones. De Ubuntu. Bueno amigos. Conclusiones. De este último video. Voy a empezar hablando del Ubuntu. Ubuntu. La verdad que. Estable. Veloz. Rápida. Y fea. Lo sigo viendo un entorno. Bastante feo. Pero bueno. Es un entorno útil. Para revivir equipos antiguos. Eso es cierto. Este. Y lo bueno es que. Bueno. La versión de Ubuntu. O esta implementación de Ubuntu. Este. Funciona más que bien. Sin errores. Prolija. Así que. Pulgar arriba. Respecto de Ubuntu. Killing. Bueno. Killing. Fue. La sorpresa. De toda esta serie de videos. Porque. No conocía el entorno. Sinceramente. Lo conocía de nombre. Pero nunca lo había probado. Nunca lo había usado. Este. Y sacando. El tema de las traducciones. Que no está 100% traducido. Eso es entendible. Creo que. Es un tema que se puede mejorar. Obviamente. Pero. El entorno es muy lindo. Muy sólido. Muy estable. Muy liviano. Y muy lindo. Es decir. Generalmente uno cree que. Para que un sistema. Cuando un sistema. Es. Muy lindo. Es pesado. Este. Y la verdad que. En este caso no. Creo que ese es un punto a favor. Que tiene. En relación a. Su competidor directo. Que es Deepin. Deepin. Creo que es bastante más pesado. Que. Este. Ucuy. Y la verdad que. Ucuy. Le va a pisar los talones. En breve. A Deepin. Linux. Y bueno. Vamos a echarle un ojo. Y a tenerlo muy en cuenta. Para futuras versiones. Y por último. Subuntu. Subuntu. Qué decir. Subuntu. Subuntu no cambia. Subuntu sigue con su misma filosofía. Que es la misma filosofía. Que tiene el equipo de XFCE. De ir cambiando con lo justo y necesario. Y tomarse su tiempo en el desarrollo. Subuntu. Concretamente no cambia. Ni siquiera en los íconos. No cambia en el tema. No cambia en nada. Que eso para muchos. Le puede resultar aburrido. Y para otros. Una ventaja. Porque la verdad que. Lo que funciona. No se debe tocar. Ubuntu es un fiel ejemplo. Un fiel reflejo de eso. Porque realmente. Todo funciona. Muy. Pero muy bien. Si me preguntan a mí. De toda la familia Ubuntu. Para recomendar como distro ligera. Yo iría con Subuntu. Porque además es más linda. Que Luguntu. Pero bueno. Para gustos hay colores. Subuntu de todas maneras. Sigue siendo lo mismo de siempre. Sólida. Es estable. Es una roca. Subuntu. XFCE en su última versión. Se demoraron en sacar la última versión. Pero la sacan. Y no hay errores. No hay problemas de ningún tipo. Así que. Si quieren. Tener un sistema sólido. Dentro de la familia Ubuntu. Creo que Subuntu. Es una de las mejores opciones. Así que. Con esto me despido amigo. Espero que les haya gustado. Este video. Y los otros dos. Hablando sobre Ubuntu Lunar Lobster. Y bueno. Si les gustó. Suscríbanse. Denle a la campanita. Pásen la voz. Compártanlo. Y. Lo que más quiero. Es que lo disfruten. Así que. Les mando un fuerte 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 abrazo. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao. Chau. 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 Chau.